Hola Samuel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a leer aquí con la dice. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ma Ma, termina de escribir Ma Debajo Papá 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 Ratenor Hay todo pegadito, no me lo separes Papá Rayita Pá Pá Sá Sá Pá Sá Rayita Mi Mi Rayita Me, Sa Me Me Rápido Sa Sa Debajo En el otro lenguaje Esa Con la de majúscula Esa Esa Rayita Sopa So Pa Pa Pa, ¿qué es el nombre? Pa Rayita Suco Pó Rayita A Masa Ma No, ahí mismo Masa Ma No me hace escrito ma Sa Debajo S E Con la de mayúscula S S Quita la manito de ahí Si escribes S E C Rayita Oso Oso Su Rayita Pisa Pi S Rayita Mi Mi Rayita Suma Su 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 Ma Si Bueno, entonces miremos como quedó Muy bien Chao 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 Espero que este video les haya gustado Bendiciones, gracias por verlo No olviden suscribirse y compartirlo No olviden suscribirse y compartirlo